Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a sábado 30 de marzo del año 2024. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e Internacional. Ya sabéis que vuelve el fútbol de clubes al fin, aunque no ha estado mal el parón, todo se ha dicho, ¿eh? Y bueno, pues como siempre podéis apoyar a tope la sección pulsando el botón de like totalmente gratis. Es muy importante que os suscribáis al canal para no perderos ningún contenido, ya que de momento todo el contenido está viniendo a este canal. Vamos a empezar repasando primero de todos resultados del día de ayer y partidos que se juegan en el día de hoy. Aquí tenemos, señoras y señores, partidos de ayer en la Liga eSports, Cádiz 1, Granada 0. En la Ligue 1 francesa, Lille 2, Lens 1. En Primera Liga Portuguesa, Gil Vicente 1, Famalicao 2. Benfica 1, Chávez 0. Y Club de Fútbol Estrela 1, Sporting 2. Por último, en la Liga Hypermotion, Burgos 0, Español 0. Malditos empates del Español, ¿eh? Malditos empates. Vamos directamente a los partidos que se juegan en el día de hoy. Tenemos en Premier League estos partidazos. A las 1 y media del mediodía, Newcastle contra West Ham. A las 4, Barnemouth contra Everton. Chelsea contra Barley. Nottingham Forest contra Crystal Palace. Sheffield United contra Fulham. Touch and Hatsback contra Luton Town. A las 6 y media, Aston Villa de Unai y Meri contra Wolverhampton. Y a las 9 de la noche, Brentford contra Manchester United. Proseguimos con la Liga eSports. A las 2 del mediodía, Getafe-Sevilla. A las 4 y cuarto, Almería-Osasuna. A las 6 y media, Valencia-Mallorca. Y a las 9 de la noche, FC Barcelona-Las Palmas. Partido que estaremos comentando esta noche en este canal. En Serie A Italiana, a las 12 y media, tenemos un Napoli contra Atalanta. Buen partido. A las 3 de la tarde, Genoa-Frosinone. Torino contra Monza. A las 6, Lazio-Juventus. Otro partidazo. Y a las 8 y 45, Fiorentina-Milan. Un buen partido también. Vamos directamente a lo que viene siendo la Bundesliga alemana. Tenemos a las 3 y media, Bayer Leverkusen de Xavi Alonso contra Haufenfein. También a la misma hora, Borussia Mönchengladbach contra Friburgo. Eintracht de Frankfurt contra Unión de Berlín. RB Leipzig contra Mainz. Y a las 6 y media, partidazo. Bayer Möncheng-Borussia Dortmund. Me apetece mucho narrarlo. Me apetece mucho narrarlo. Lo que pasa que prácticamente sería narrar este y luego el Barcelona completamente seguidos. No sé si me aguantará la garganta, la verdad. No lo sé, pero me apetece narrarlo. Veré si lo hago. Vamos directamente a la Ligue 1 francesa. 5 de la tarde, Mets contra Mónaco. 9 de la noche, Lyon contra Reims. Procedimos con la primera Liga Portuguesa. A las 4 y media, Arouca contra Farense. También a las 4 y media, Victoria de Guimarães contra Moreirense. A las 7, Buavista contra Río Ave. Y a las 9 y media, Estoril Fútbol Club Porto. Por último, la Liga Hypermotion. Tenemos a las 2 del mediodía, Real Valladolid-Levante. A las 4 y cuarto, Eibar Eldense. Y Andorra-Mirandés. También a la misma hora, Leganés contra Cartagena. Y a las 6 y media, tenemos Albacete contra Huesca. Y Sporting de Gijón contra Racing de Santander. Un clásico del fútbol español. Vamos directamente a por las portadas. Empeceremos con el diario Mets independentista de Catalunya. El diario La Sportiu. Y ahí vemos a algunos de los chavales del fútbol Club Barcelona. Entre ellos Lamine Jamal, vemos a Fermín, vemos a Koundé. Y hablan del Barça a las palmas que se juegan el día de hoy. Dice el titular, tal y como lo dejamos. El Barça, en la última cita antes de la visita a París, pretende seguir el hilo esperanzador previo al parón. Se abre las comillas, dice, queremos luchar por la liga y creemos que podemos hacerlo. Dice Xavi que recupera a Ferran. Bueno, pues señoras y señores, vamos a ver qué tal el partido post-parón. Ya sabemos que los parones siempre hay algún afectado. Siempre hay algún gordo de los grandes que queda afectado por el puñetero parón cuando venían en buena racha. ¿Vale? Dejamos el parón con buena racha de Real Madrid y Barcelona. Vamos a ver si uno de los dos ahora pincha. Cuidado, que puede sentenciarse el título de liga o abrirse. Poca broma con el tema. ¿Qué más tenemos por aquí sobre el español? El equipo saca un punto de Burgos en un partido abierto. 0-0. Pues para ser abierto, vaya rosco. Vaya doble rosco, señores. También le hablan de baloncesto de la Euroliga. Dice todo abierto a dos jornadas del final. El Barça, a pesar de la victoria en Múnich, se mantiene cuarto. Abajo hablan de los Juegos Olímpicos. Dice aspiraciones olímpicas para más de 80 catalanes. 14 deportistas tienen el lugar asegurado en París. Y hay que todavía tienen que esperar a ser seleccionados. También hablan del Girona. Tiene mañana el reto añadido de superar al Betis, que ha ganado siempre en Montilivi. Veremos si rompen esa mala racha. Vamos directamente al diario Sport. Aquí lo tenemos. Y dice el titular, a por la liga. El Barça jugará con todos los titulares y con un objetivo claro. Ganar y presionar al Madrid. Xavi no se rinde. Dice, vamos a luchar por el campeonato hasta el final y no queremos fallar. Bueno, Las Palmas hay que decir que es un equipo que está haciendo una buena temporada, pero no viene su mejor momento porque el otro día perdió contra la Almería. Que la Almería logró la primera victoria de la temporada contra Las Palmas. O sea que vamos a ver, vamos a ver si Las Palmas resucita, da guerra al Barcelona por lo menos y consigue que tal aunque sea un puntillo. Un puntillo, con uno me conformo, la verdad. Tampoco soy tan ambicioso. Arriba hablan de tenis, dice Alcarazcae ante Dimitrov en cuartos en el Masters de Miami. Abajo, Militao listo para volver ante el Athletic. Lleva ocho meses de baja. Cuidado, eh. Regresa Militao. Jugará unos minutos, jugará de titular. ¿Cómo estará de forma? Muchos interrogantes son, señores. También hablan de que Xavi Alonso confirma que siguen en Leverkusen. Rechaza a Bayern y Liverpool. Bueno, pues la prensa portuguesa iba bien encaminada, eh. Iba bien encaminada, señoras y señores, con que no iba a ir al Liverpool. Así que Xavi Alonso ha decidido mantenerse el Leverkusen. Me parece bien, la verdad. Me parece bien porque está haciendo un proyecto muy interesante allí. Y sería duro hacerlo campeón de la Liga, o de la Bundesliga en este caso. Llevarlo a la Champions y luego no, pues, participar en esa competición, ¿no? Se lo está ganando, ¿no? A pesar de que, bueno, pues, Liverpool y Bayern son dos equipos muy importantes que estaban picando a su puerta, ¿no? Muy importantes, eh. Bueno, de momento va a seguir progresando allí. Para mí hace bien. Sobre la Euroliga, el Vasa ya tiene cerca el factor pista en el playoff. Victoria clave en Alemania. Sobre el Burgos 0, español 0. El español empata en Burgos y podría ceder la segunda plaza. Vamos al mundo vomitivo. The vomitive world... Y aquí vemos a Robert de Kieler Lewandowski junto a Lamine Jamal, que sale un poquito más difuminado. Dice el titular, presión al Madrid. El Barça regresa del parón con el reto de mantener su buena línea y dormir a cinco puntos del líder. Aún podemos luchar por la Liga. Dice Xavi que recupera a Ferran y Cancelo, pero no a Christensen. Bueno, pues, Ferran, a lo tonto a lo tonto, se ha perdido bastante tiempo, ¿eh? Bastante tiempo de lesión ha tenido. En fin. Abajo hablan de que Puma puede llegar a 120 kilos, mientras Nike sube ahora a 75. Esto ya salía ayer. Arriba no me interesa. Abajo, cuidado. Los pericos suman un punto que sabe a poco. Hablando del Burgos 0, español 0. Sobre la Bundesliga, palabras de Xavi Alonso. Me quedo en el Bayern. Bayern Leverkusen. Sobre tenis, Dimitrov pone fin a la racha de Alcaraz. Vamos directamente al diario de Tebas, al que Leif y el diario más cholista, el diario marca. Y aquí vemos el titular que dice la que se avecina. Vemos aquí a Vinicius, Mbappé, Rodrigo y Hendriki. Cuidado, ¿eh? Le da falta poner a Bellingham, ¿no? Dice el titular, el Madrid perfila a un gran futuro. Con la base en el equipo, Vinicius y Rodrigo y la llegada de Hendriki, juventud y talento están asegurados. El seguro desenlace de Mbappé da al ataque un salto sideral, ¿eh? Bueno. La verdad que la imagen a más de uno le asusta, ¿vale? A más de uno, viendo esto, le va a asustar, ¿vale? Cierto es que Rodrigo actualmente no está en su mejor momento, pero en algún momento volverá a meter goles. Digo yo, ¿eh? La pregunta es, ¿se mantendrá Rodrigo en la plantilla del Real Madrid si llega a venir Mbappé? Es una pregunta importante. Porque todos titulares es imposible. Sabemos que el que va a pringar seguro en la titularidad va a ser Hendriki, que será suplente habitual, ¿no? Espero que por lo menos tengan Cheloti los huevos, los santos cojones, de ir metiéndolo por lo menos en el minuto 60. Que no espere al 85 como con un Guler o en el 90, ¿no? Esperemos, ¿no? Pero luego, ¿qué hará el Madrid? ¿Volverá a la 4-3-3? ¿Mantendrá a la 4-4-2 en rombo? Cuidado, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? Esto es importante de saber, ¿eh? ¿Bellingham retrocederá a su posición para dejar a Rodrigo de media punta y dejar arriba a los dos bichos? No sé, ¿eh? No sé, la verdad, ¿eh? Muchas incógnitas, ¿eh? Muchas incógnitas. Veremos qué termina pasando. Si es que realmente viene Mbappé, que todavía queda la duda, ¿no? Porque yo no lo tengo claro, la verdad, ¿eh? Con este señor yo no me fío nada. Nada. Absolutamente nada, ¿eh? Arriba vemos palabras de Xavi Alonso. Dice, me quedo en el Leverkusen. El técnico Tolosar anuncia que no se moverá del Bayern la próxima temporada. Abajo hablan del Barça Las Palmas. Dice, empujón de cara al Clásico. Hablan de presión. Dice, un Barça en el mejor momento del curso busca llegar al Bernabéu con opciones. Las Palmas, un equipo con mucha posesión. Pero luego hay que meterla, ¿eh? Mucha posesión, pero hay que meterla, señores. Sobre el Cádiz, Granada. Navarro da vida a los gaditanos. Y el español suma en el fortín de El Planti. Lo están vendiendo como algo positivo. Y el español es que empata con todo Kiski. De verdad. Con todo Kiski empata. Vamos al Supermierda, al diario que peor huele. Y aquí vemos, como siempre, pues a Baraja, ¿no? Dice, Europa en el foco. Hablando del Valencia-Mallorca que se juega en el día de hoy. Dice, el Valencia tiene una oportunidad de oro en Mestalla para saltar la séptima plaza contra un Mallorca distraído en la final de Copa. Pregunta del Millón. ¿Cuándo es la final de Copa? Esto es importante saberlo, ¿eh? ¿Será esta próxima semana? Voten. Nada será como ustedes esperan. También la Banda de Baraja afronta la recta final de la Liga desde la máxima ambición. Se abre las comillas. Lo importante son los postres. Los diez partidos que nos quedan. También anuncian hoy en España, por lo menos, hay cambio de hora. Esta madrugada a las dos será las tres. Por lo tanto, entre las dos y las tres no vas a hacer nada en tu vida. No va a existir. Hay un agujero temporal. Desaparece. ¿Vale? Se nos come el tiempo, señores. Abajo. Sobre el Valladolid Levante. Prueba de fuego por el ascenso en Pucela. Sobre el Villarreal. El objetivo es ser máximo goleador de toda la Liga. Esto lo dice Sorloff. Que va lanzado. Cuidado, ¿eh? Quiere el pichichi, ¿eh? Buen jugador Sorloff, ¿eh? Me gusta. Sobre tenis. Carlos Alcaraz se despide de Miami. El número dos sorprendido por Dimitrov. Vamos al estadio. Monchi te agarra del cuello. Aquí lo tenemos. Y dice el titular, no hay excusas. Hablando del Getafe Sevilla. Dice, solo con la baja de Jesús Navas. Mira, esta portada tiene un gravísimo error, ¿vale? Un gravísimo error. Y es que ponen el texto en blanco cuando el fondo es blanco. Por lo tanto, casi ni se ve. Gran error, ¿vale? Ponlo en negro. Ponlo en negro que se vea. Bueno, voy a intentar leerlo, ¿vale? Dice aquí, solo con la baja de Jesús Navas por sanción, el equipo de Quique Sánchez Flores debe ganar al Getafe para alejarse de los puestos de descenso a segunda división y no meterse en un lío, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con el Sevilla que todavía no está salvado de todo, ¿eh? Que el Cádiz ha ganado. Abajo hablan de, atento, a Marc Roca. El centrocampista sigue arrastrando unas molestias en uno de sus tobillos que no le dejan estar a tope para jugar ya con el Real Betis. Sobre el Cádiz-Granada dice, se mantiene vivo. Aunque no sale de los puestos de descenso a segunda división, un gol de Robert Navarro en la segunda parte le da el triunfo contra el Granada al Cádiz, que ahora se queda solo dos puntos de la salvación. Yo creo que el Granada al final quedará último y todo, ¿eh? Al final el Almería sobrepasará al Granada, ¿eh? Estoy convencido, ¿eh? Se ve la tendencia. Vamos directamente a la prensa internacional, señores. Tenemos prensa inglesa y vemos aquí a Mikel Arteta en el Daily Express Sport. Dice el titular, déjame que mire la traducción, tienes que aprenderlo. El Arsenal ha aprendido la lección del batacazo de la temporada pasada, ¿eh? Bueno, esperemos que lo haya aprendido, ¿eh? Esperemos que lo haya aprendido, porque el año pasado, con lo bien que iban, iban mejor que este año incluso, bastante mejor, con más ventaja. Y se hundieron, ¿vale? En este rush final se hundieron. Entonces veremos si han aprendido o no y si esta vez mantienen el curso, ¿eh? Como vuelvan a cagarla, esto ya va a ser psicológico, ¿eh? No van a ganar una liga jamás. Si este año vuelven a hundirse, no vuelven a ganar la liga jamás. Arriba hablan de que Klopp dice que Alonso hace bien en rechazar el fichaje. Cuidado, ¿eh? Hace bien, ¿eh? Pero decía que era su sustituto. Vamos directamente al diario L'Equipe de France. Voulez-vous que je suis avec moi. Y aquí hablan de la victoria de El Lille 2-1 contra Lens. Dice, el asunto del norte. Con su victoria sobre el vecino Lens, El Lille se ha aupado provisionalmente al tercer puesto de la tabla. Una victoria muy importante para ellos, señores. Vamos, señoras y señores, a la prensa portuguesa. Y aquí hablan de dos partidos, ¿eh? Hablan del Estrela Amadora 1-2 y del Benfica 1-0. Dice el titular, déjame que mire. Vienen los derbys. Leo Davolteretas. Leo, mejor dicho, ¿eh? Leo Davolteretas. Remontada con goles de Paulinho y Nuno Santos. Amorín sobre el Liverpool. Dice aquí, el objetivo es vencer al Benfica. También hablan del Benfica en este caso. Dice, Neves lo tira por la cabeza. Intento ser un jugador completo. Dice él. Palabras del técnico Smith. Tengo una sensación positiva de lo que se viene. Bueno, pues ambos equipos han conseguido victorias. Así que se mantiene la lucha por el liderato. Vamos directamente a lo que viene siendo el diario Leda de Argentina. Ahí lo diremos. Y hablan de la derrota de River 1-0 contra Huracán. Dice, le pegó un palacio. Embocó de contra en el Ducó a un River sin juego ni puntería. Lo dejó sin invicto y apretado en la clasificación. Qué barbaridad, ¿eh? Pinchazo de River. Arriba hablan de bocas a Lorenzo. Dice, se la juegan. Tremendo clásico. Con Bray frente a Vareiro. Los dos van de cabeza por quedar en los mejores cuatro, ¿eh? Bueno, veremos qué tal le va, ¿eh? Vamos por último al diario Cancha de México. Las pelotas del Marrano. No mames, güey. En fuego, dice el titular. Hablando del América 2, Atlético San Luis 1. Con medio equipo alterno de inicio impone a América su voluntad frente al San Luis. Y alcanza rayados en el liderato del torneo. Buena e importante victoria, sí, señor. Arriba hablan de atemblar. Hablando del Pumas Cruz Azul. Dice, con cuatro partidos sin ganar, Pumas se juega gran parte de la vida en el clausura 2024 ante Cruz Azul. Que se lleva dos sin triunfo. Vamos a ver si corta la racha. Pinche güey. Bueno, señores. Con esto y un bizcocho me despido. Estaros muy atentos al canal. El directo del Barça seguro, ¿vale? Me gustaría hacer el del Bayern contra Dortmund. Que lo hemos hecho varias veces en este canal, además. Curiosamente. Así que muy atentos. Feliz Navidad. Un piquito para todos. Y nos vemos.